Ay, ahora que está sonando el Choco, caballero. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Pues chisme te doy. Chocolate y Chomil siguen fajados. Chomil ya saclió del clóset político también. Está dando sus pequeños pasitos, sacó un dedito por una endija del clóset. Y ya dijo, viva Cuba Libre, dentro de su canción. De este último tema que está en el mercado. Pero chocolate, que está en bronca con él. Porque la canción ganga esta que están haciendo el remix, Chomil y Dani, es una canción de Brian Myers. ¿Te acuerdas de Brian Myers? El del manguerón que estaba en la ducha. ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo de su música ni nada. Pero mira que he tratado de olvidar esa foto y no he podido, caballero. Bueno, pues ese músico, ese artista urbano, ese colega del género, de nuestro rey. Nuestro rey. Oh, oh, su majestia. Oh, su alteza. Oh, chocoletero. Chocolate por siempre. Bueno, pues nuestro querido rey de todos los reparteros. Rey también de los reparteros disidentes. Oh, oh, despertando también a los guapos del barrio, también haciendo proselitismo nuestro querido chocolate en sus seguidores, como debe ser, como deben hacer los artistas, sin miedo, los que no tienen compromiso, obviamente, y no tienen que perder todas sus prebendas, todos sus beneficios con los nietos y los hijos de los dictadores. Mira, por favor. Bueno, chocolate le ha puesto este pequeño y maravilloso post. Bien bonito. Eres un marí, bueno, eres un marí de las, le das una galleta. Ah, no, espera. A un, ah, le das una galleta y a los ambientales le echas la policía. Ay, revivió el tema del, ¿cómo se llama el chupete? No, ¿cómo se llama aquel? El torti, el torti. Ay, Dios mío. Lech, usted es un cazador. Usted no es hombre. Saque mi nombre de su boca sucia. Envideoso. Sigue en el video, ¿no? Sigue con el video. Copiador, sacador de trapo. Eso es lo que vales tú. Un par de tenis y una muda de ropa. ¿Por qué? Dijo esto, mi querido rey de todos los reparteres. Porque, bueno, cuando Chocolate tuvo aquella carencia textil, que como lo conocimos, ¿te acuerdas? En los barrios de La Habana. Pues, yo mismo siempre le regaló su ropita, su cosita. Porque Chocolate, acuérdate que era un promotor. Era de estos que los que repartía Flyer. Y poco a poco se fue colando, se fue colando y se ganó el título del guayabero del reparto. Aquí está todo. Todo su éxito en fotos. ¿Será esta la muda de ropa que le dio Yomil? Esta seguramente no. Esta muda es la que él le va a mandar a Yomil. Porque Yomil, como va, como va de apagadito, el querido Panchi. Bueno, aunque espérate un momento. A Panchi y a Dani le fue muy bien. También un concierto que dieron hace poquito. Tienen ahí las imágenes del concierto. Que se bajaron. Seguro fue en la pista de Hawái. En la pista de Sivanicú. En la plaza de, no sé, de Baracoa. No sé. En un lugar de estos, de estas pistas maravillosas de donde han salido los grandes artistas. ¿Verdad que sí? Porque bueno, Elvis debutó en la pista de Hawái y de ahí dio el salto al mundo entero. ¿Quién? Elvis. ¿El Elvis? Elvis Crespo. No, ¿cómo se llama? Elvis Presley. Eso no lo sabe casi nadie. La pista de Hawái tiene una historia, mi amor. Bueno, ahí solo los grandes. Barbara Streisand también vendía cebolla en la pista de Hawái y un día la descubrieron y todo. Panchi, que le fue muy bien. Déjame ver si estos muchachos encuentran las imágenes para poner las imágenes de ellos bajándose del carro, en el concierto. Que le pusieron un pozo de chocolate. Fíjate, nosotros no somos un dúo, somos un pueblo. Así dijo, así dijo. Somos un municipio. Somos el municipio vertiente. Bueno, los artistas, yo no sé, Joanis, la próxima vez que yo ponga un video que tú no bajes, te levantas y te vas. Te puedes ir a trabajar con Elenita, con los hijos de Elenita. Te puedes ir a trabajar al grupo Hashtag Todos Somos Otahola, Otahola es nuestro líder, Otahola es lo más grande. Vete para allí y no estará detrás de todo este maldito. Ellos, Luis, por favor actívenme las cámaras de seguridad de este programa. Porque yo no, tiene que haber alguien en ese grupo metido. Ah, mira, aquí está el video, que nada más cuando me pongo, cuando me engorilo como Elena, cuando me da Elenita, a mí es que ellos encuentran el video. Mira, mira el éxito de Yomilidad. Pero ya esos carros, ellos estaban ahí, desde que la gente empezó a llegar a los carros. Porque esos carros no se mueven a los carros. Bueno, éxito total. Bravo. Wow. Bravo, 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 bravo. Por favor, no me desvirtúen lo que les pedí. Les dije que tiene que haber alguien aquí adentro que está reportándole a ese grupo de... A ese grupo de ciberclarias, a ese grupo de haters. Alguien me está traicionando a mí. Actívame las cámaras de seguridad del estudio, por favor, Zapiraín. Que yo voy a ver quién es, quién está detrás de este grupo. Hashtag Otaola es lo más grande, que ha nacido de una madre cubana. Déjame ver... Déjame ver... Yo sabía. Yo sabía, Joanis. ¡Da la cara, maldito vendido! ¡Pinche traidor! ¡Da la cara, maldito! ¡Que la Virgen de Guadalupe se encargue de cobrártelo todo! ¡Vencha Pancho Villa! No se lo diga a los hijos de Lenita. Bueno, fíjate. Ten cuidado porque tengo gente importante ya que está de mi lado. Joanis, déjate de gracia. Habla ahí, dile a la gente si tú tienes algo que ver con ese grupo. Otaola es mi pastor y nada me faltará. Ve a ver, dime. Soy uno de los administradores del grupo. Eres uno de los administradores. Te vas de aquí. Despedido. Despedido. Fuera de este programa. Fuera de este programa. Que aunque después me digan que no soy democrático ni nada.